Tratando de no utilizar plásticos Dirigido para personas con discapacidad Oportunidad de aprender, de certificarse en este curso Y pues llegamos al viernes, viernes, fin de semana Así que en este 5 de julio les saludamos con gusto Aquí en Foro 10 desde Supermercados Arámburo En Forjadores Aquí en Forjadores donde también le van a asar su carne Aquí si usted compra cualquier corte Y hace la presentación de su ticket En el asador principal de Supermercados Arámburo Forjadores Le van a asar su carne gratis Así iniciamos Foro 10 Noticias Estas son algunas de las escenas que le estamos mostrando De los asadores de Supermercados Arámburo Aquí estamos ahora en Forjadores En Forjadores Arámburo Supermercado Esta carne de calidad sobre todo de Sonora Le estamos presentando Y le volvemos a reiterar que si usted en la compra de su carne Sobre todo que vaya a asar en los cortes que usted elija Presenta su ticket en el asador con el compañero que se dedica a asar la carne aquí Pues obviamente gratis se va a llevar el asado de su carne Así que aproveche esta oportunidad Sobre todo en este fin de semana De 9 de la mañana a 5 de la tarde De 9 a 5 de la tarde el asado de carne Así que aproveche señor, aproveche señora Amigos continuamos diciéndole que allá en Los Cabos se han invertido casi 9 millones de pesos en educación Sobre todo en becas a niños y jóvenes Le quiero informar lo siguiente Con un beneficio directo a la economía de las familias de Los Cabos El décimo tercer ayuntamiento Ha entregado 8 millones 906 mil pesos a través del programa de becas A 2 mil 829 alumnos en 5 bimestres De los niveles primaria, secundaria, bachillerato y profesional Esto en todo el municipio de Los Cabos Esto lo dio a conocer el director municipal de educación Juan Mesa García Cuando se hizo la entrega del bimestre mayo-junio 2019 Y estuvo acompañado del síndico municipal Alejandro Fernández Briseño Quien a nombre de la alcaldesa de Los Cabos Armida Castro Guzmán Reiteró el compromiso de la administración municipal cabeña con la educación Como cimiento del desarrollo del municipio Muchas gracias a la presidenta municipal Y que sigan los apoyos y esperemos que no sea nada más para uno Sino que para todos los niños porque todos merecen los apoyos La verdad estoy bien agradecida con la alcaldesa también Porque lo ha apoyado mi hijo, nos dio la beca Porque yo hablo como mamá del liceo Pues está muy difícil, a veces no nos alcanza el dinero para los gastos de material Y entonces este apoyo que nos están dando es de mucha ayuda De allá mismo, de la zona austral del estado, en Los Cabos Se hace un ejercicio cada jueves de reciclar la basura Y lo hacen de la manera siguiente, ya lo hemos informado aquí en Foro 10 Como cada primer jueves del mes, con la instalación de dos centros de acopio En las unidades deportivas de San José del Cabo y Cabo San Lucas El 13º Ayuntamiento de Los Cabos Continúa invitando a la ciudadanía a sumarse a reducir, separar, reciclar Y ayudar a disminuir la contaminación del medio ambiente Para una ciudad más limpia El programa municipal Yo Reciclo con Servicios Públicos Se gestiona a través de la Dirección General de los Servicios Públicos Y la Coordinación de Cultura de la Limpieza Donde se hace esta recepción de botellas plásticas De vidrio transparente, aluminio, papel, cartón, equipo electrónico, baterías y medicamento caduco Que posteriormente es trasladado a las empresas recicladoras para su destino final Aquí algunos testimonios Es bueno incentivar siempre a la sociedad a este tipo de cultura ambiental Pues está muy bien esta iniciativa Pero obviamente me gustaría que lo hicieran más formal O por lo menos dos veces más en el día Primero tratando de no utilizar plásticos Trayendo mi termo Y apoyando este tipo de programas Que pongan más contenedores de basura Que se pueda uno ir acostumbrando a separarla y tirarla La cultura no está bien sembrada todavía Pero ahí vamos batallando y ahí vamos cooperando con el pueblo Seguimos aquí en los pasillos de supermercados Arámburo Forjadores Aquí en Forjadores donde ya el viernes hay más movimiento Se va la gente hacia los refrescos Las cervezas, el hielo, el carbón Y todo lo necesario para la carnita asada Pero si no la quiere asar, le recuerdo que aquí en supermercados Arámburo Se la asan de manera gratuita en los asadores De esta tienda grande subcaliforniana que es Arámburo Supermercados Pretenden con un decreto los diputados al Congreso Dar mayor impulso a la pesca y acuacultura Y es el diputado presidente de la Comisión de Pesca Del Congreso del Estado de Baja California Sur El diputado Marcelo Armenta Quien con esta Comisión Permanente de Pesca y Acuacultura Presentó un proyecto de decreto de reforma a la Ley de Pesca y Acuacultura del Estado Para ampliar a tres el número de sesiones del Consejo Estatal de Pesca Y así dar mayor transparencia a sus actividades Y adicionar la información obligatoria Que debe emitir el Sistema Estatal de Información Pesquera y Acuícola Y con esta propuesta Las manifestaciones del sector pesquero Y con la reforma al artículo 18 Que amplía las sesiones del Consejo Promueve también la participación activa de las comunidades y productores del Estado En el diseño de las políticas de fomento al sector pesquero y acuícola De Baja California Sur Estamos impulsando, agregando Estamos impulsando a grupos de acuacultores en Baja California Sur Con el proyecto, con unas granjas integrares de acuacultura de ostión Moluscos en particular, el ostión japonés En Guerrero Nero ya tenemos conformada una unión de acuacultores Lo queremos replicar aquí en el Valle Comondú En Comondú Señores y señores, hoy queremos participarle que en esta semana La consultoría encuestadora Arias publicó una importante encuesta Y donde pone al gobernador de Baja California Sur Entre los cinco gobernadores los mejores de todo el país Él está en el quinto lugar, el licenciado Carlos Mendoza Davis Y mediante un Twitter o una retuiteada que dio a la Asamblea de Gobernadores El PAN sí gobierna y gobierna bien Dice en la encuesta de Arias Consultores del mes de junio Los gobernadores mejor evaluados del país son los del Partido de Acción Nacional De los diez con más alta aprobación, siete son panistas Y entre los cinco está el licenciado Mendoza Davis Le quiero decir que por Yucatán encabeza la lista Como mejor aprobados en primer lugar El gobernador Mauricio Vila Dosal Con 61.7% En segundo lugar Quirino Ordaz Coppel de Sinaloa Pero él es del PRI Con el 55.6% En tercer lugar El gobernador de Aguascalientes Martín Orozco Sandoval Del PAN Con 53.2% En cuarto lugar Francisco García Cabeza de Vaca De Tamaulipas También de Acción Nacional Con un 52% Y en el quinto lugar De los cinco mejores gobernadores del país Está el gobernador del Partido Acción Nacional Carlos Mendoza Davis Con un 49.8% Esto es lo que Arias Consultores Informa y maneja a través de su empresa A nivel nacional Bueno, seguimos aquí en los pasillos De supermercados Aramburo Forjadores Ahora le participo que en Loreto Se llevó a cabo una sesión importante Con el sector transporte La alcaldesa Arely Arce Peralta La maestra Estuvo presidiendo esta sesión Del Consejo del Transporte en Loreto Y esto con el objetivo de buscar un trabajo coordinado Entre autoridades estatales, municipales y transportistas En mejora de todos los usuarios y beneficios Para ellos mismos en esta modalidad turística Como lo son los taxis y transportadoras Se llevó a cabo una reunión de trabajo Con este sector Y el evento desarrollado en la sala de Cabildo Fue José María Mata Con la presencia de Marcos Dru En representación de Jesús Robles González Director del Transporte y Movilidad del Estado Quien ofreció su total apoyo y respaldo Para los agremiados en los diversos sectores De transportistas Resaltando la gran labor que ha realizado La alcaldesa de Loreto Mediante un trabajo conjunto Para dar la importancia requerida a este sector Dentro del marco de la sesión La alcaldesa de Loreto Arelia Arce Peralta Con la presencia de taxistas Así como de más representantes De transportadoras turísticas Se dijo en disposición De continuar con un trabajo en conjunto Buscando las mejores alternativas Para que dicha actividad se lleve a cabo Con civilidad y sobre todo De manera equitativa Aproveche las ofertas de supermercados Aramburo Coctel Kermato Botella de 445 mililitros A tan solo 15.90 Y aproveche esta super oferta El paquete de 12 latas De 355 mililitros De Kurz Light A solo 99 pesos Y para asar su carne Aproveche el carbón de mezquite El Pastor A tan solo 54 pesos Con 26 centavos Y para calmar la sed Con este intenso calor Aproveche la agua purificada Niágara de 500 mililitros A 3 pesos con 20 centavos O una mejor oferta De 3x2 En supermercados Aramburo Mire, estamos aquí ya En el área de carnes Mariscos Y sobre todo Los cortes importantes Que desde el Estado de Sonora Tiene aquí el supermercado Aramburo Enforjadores Aquí estamos en la tienda La más grande De supermercado Aramburo Quiero invitarlo Para que pase este fin de semana Y adquiera los productos Sobre todo los que están en promoción La Secretaría del Trabajo Y el ICATEP Se llevó a cabo La clausura de cursos De gastronomía Y hubo 23 egresados Del curso de gastronomía mexicana Impartido por Marielena Flores Ahora tocó el curso De gastronomía mexicana En donde las personas Que lo toman durante un mes Tienen además un certificado Que avala este curso Tienen además el apoyo De una beca A través del Servicio Nacional De Empleo Pero más allá de la beca La oportunidad de aprender De certificarse en este curso Ya sea para poder emprender Un pequeño negocio Para poder conseguir Un empleo formal En ese sentido Y para que puedan salir adelante Y el tema es Que tengan un ingreso Lo más digno posible Para hacer frente A las necesidades Que ellas tengan O que ellos tengan básicos Ellos y su familia Y nos da mucho gusto Son cursos que se dan En todo el estado En todos los municipios Ahora estamos Con esta modalidad De ICATEP Y el Servicio Nacional De Empleo En esta alianza Que están haciendo ellos ICATEP Pone el instructor Una gran instructora Que lleva muchísimas horas Muchísimos años Dando cursos De manera extraordinaria El curso duró 120 horas Con el tema principal Fue la gastronomía mexicana Pero aparte tuvo algo Muy especial Que es de los primeros Que se imparten en el estado Que lleva incluido Un módulo de capacitación Para que los alumnos Empiecen a crear su negocio A emprender Les enseñamos Cómo emprender un negocio Hacer realidad Su idea de negocio Desarrollarla Amigos ya nos vamos Muchas gracias Por su atención Que pasen un excelente Un estupendo fin de semana Este es el nuevo concepto De Foro 10 Noticias A través de las redes sociales Y desde una de las tiendas Más prestigiadas De Baja California Sur, sud californiana Sobre todo Que es Arámburo Supermercados Gracias por su atención Continúe con nosotros Y síganos Dele like A las redes sociales ÚLNOS DeLE como La Veja La Veja De Jesus DeS De 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 De